Indicarles que este fin de semana hemos tenido bastante lluvia, principalmente en el sector de Norte Integrado, en lo que se refiere a las provincias de Zara, Obispo, Guarnes e Ichilo. Indicarles que en el sector de Yapacaní y San Germán, en la ruta fundamental, tenemos un tramo de aproximadamente unos 5 kilómetros que están con algunos baches y hay que tener bastante precaución. Al igual que en el sector de Langostura-Bermejo, que se han tenido unos pequeños deslizamientos con las lluvias que han caído este fin de semana. Indicarles también que en el lado de la Chiquitanía ha llovido poco con relación al Norte Integrado, igual que en la zona sur, el lado de Cordillera y el lado de Los Valles. Pero sí, tenemos rutas intransitables dentro de la red departamental, que es San Pedro-La Planchada-La Balanza, Colonia Piraí-Peta Grande-Canandoa. En el lado de Ichilo tenemos Puerto Greter, hacia Puerto Greter, el lado de Santa Fe, Santa Fe-Caranda, el lado del río Surutú, por las crecidas que hemos tenido tanto en el río Surutú como en el Ichilo. En el lado de Florida, en Mairana-La Yunga, tenemos una ruta que está intransitable, hemos tenido pequeños deslizamientos. Y en el lado de Florida, también en el sector de Cordillera, en el municipio de Lagunilla, hemos tenido algunos problemas de saturación de la ruta. Indicarle que nuestros equipos están a la espera de poder tener condiciones en la ruta para seguir con el mantenimiento en las 15 provincias en las cuales el Servicio Departamental de Camino atiende esas rutas. Undr öğrencimientos en las 15 provincias, con el mantenimiento en las 15 provincias. Gracias.